A esa mami la quiero en mi cama, ella sabe lo que tiene que hacer Toda la noche quemando marihuana, embriagados tres días en el hotel Cuando lo hacemos se mira en el espejo, yo afuera aventándome jales chuecos Para ganarme un taco, un peso, con el riesgo de caer preso Hay que andar bien pilas, hay que mirar pa' arriba, vale verga lo que diga, nada más no se espante De aquí lo que siga, sin gastar saliva, yo estoy en otra liga, sigo tumbando gigantes Y usted tira guantes, pinche maricón, muchos peces en el estanque para el tiburón Me está entiendiendo bro, esto es puro barrio chido Y no me cuentes tus historias que todos las han vivido Siempre le doy en la madre a la base soltando mierda Y ustedes maman todo por jugar de alberga Me dice mucha gente que voy a quedar chisqueado Que ya le pare un poco, que me vaya con cuidado Que quieren que haga si es la vida que he llevado Como quiera cabrón, nunca me hago para un lado Siempre me la he fletado, siempre voy levantando A todas mis banderas que conocen como Leandro Me gusta andar en la loquera Soy ese morrillo que siempre prende vela El que agarro la escuela, el que le valió verga El morro que solamente quería andar en la yeca Con mis carnales ponchando en canales Bajando del avión a putos que no saben Si es mi barrio, así la vivo a diario Y dos, tres pichas perros porcándose un gallo Así son estos cabrones cuando se alocan En las bugambillas viven la vida loca Y los fines de semana se arma la roca Así siempre la viven todos mis compas Prendido en el ambiente Soy de la 420 Con toda mi gente Te paso por enfrente Así como me ves de morro tumbo dientes No se que pasa en mi cabeza estoy demente Así la vivo siempre bandera locada Es el pinche Mickey ando en la jugada Quiero vivir como el efecto del viento Puedes parar el lugar pero nunca el tiempo Soy la mente de malos pensamientos Del lado oscuro que tiene el toque perfecto Si guardas un secreto te lo voy a decir En un mundo que se pinta blanco y negro Me dicen el gris 50% malo, 50% bueno No estoy libre de pecado Me muero por esos senos El momento hay que vivirlo Porque se vuelve recuerdo Del recuerdo no me acuerdo Y si me topo a la luna De seguro que la muerdo No se trata de riquezas Ni tampoco sentimientos Solo tengo una vida Y vivo del momento Todos somos malos Todos somos buenos En este planeta Lo divertido es recorrerlo Todos somos malos Todos somos buenos Nos gusta la fiesta En este planeta Lo divertido es recorrerlo Te acompañaría afuera Te enviaría a casa en un taxi Déjala que se vaya Otra dosis de coca Y volverá a amarme Otra dosis de coca 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 Otra dosis de coca